Actores salen de TV Azteca para hacer relleno en Televisa. Debido a la falta de dinero y al fuerte recorte de personal que se ha llevado a cabo en TV Azteca desde hace por lo menos un año, sus actores se han visto en la necesidad de esperar periodos prolongados para volver a trabajar en alguna producción, o en los casos de más desesperación, varios de ellos han decidido dejar las filas de la televisora en busca de un mejor futuro laboral. Mientras TV Azteca nada hace por remediar esa situación, sus figuras principales han comenzado a migrar principalmente a Televisa y a Telemundo. No obstante, sus condiciones de trabajo son muy inferiores a las que tenían en la televisora de la Jusco, pues además de tener que aceptar una paga mucho menor, también se han tenido que conformar con papeles de segunda, siendo que varios de ellos cuentan con una trayectoria importante. El caso más enigmático fue el de la actriz Betty Monroe, que fue llamada por el productor Juan Osorio. Abandonando TV Azteca, a ella se le había propuesto el papel principal en la telenovela Sueño de Amor, pero según fuentes cercanas a la producción, su pago fue por menos de la mitad que se acostumbra en Televisa, sin contar que Monroe ya pasó a desempeñar una actuación complementaria, pues se llamó a Marjorie de Sousa para que lleve ahora la responsabilidad principal del melodrama. Otro ejemplo del éxodo en peores condiciones es el dado por el productor Pedro Damián, quien desarrolla ya su nuevo proyecto denominado Despertar Contigo, que protagonizarán El Abelden y Daniel Arenas, los cuales ya habían trabajado con él anteriormente en Televisa. Mientras la mayor parte del presupuesto se la llevarán los protagonistas, Damián decidió traerse de TV Azteca a por lo menos seis actores, los cuales harán papeles de segunda y tercer categoría para la telenovela, siendo que varios de ellos han estelarizado producciones de la misma importancia para la televisora de la Jusco. En esos casos está Ana Chiochetti, Alejandro Calva, Rodrigo Murray, Leticia Guijara, ahora Cristina Geiner y probablemente Esmeralda Ugalde, los cuales ahora tendrán que conformarse con papeles complementarios y con pagos muy inferiores a los que estaban acostumbrados. Casos parecidos son los de Gaby Vergara y Carlos Rivera, mismos que dejaron TV Azteca y ahora laboran en la televisora de Televisa interpretando personajes un poco más relevantes, pero muy alejados a la fama y trayectoria con la que contaban antes de llegar a la televisora de San Ángel. Dadas así las cosas, en tanto TV Azteca se deshace de su talento sistemáticamente con tal de economizar a como dé lugar, el mercado laboral de actores de reconocida fama comienza a devaluarse, pues por un lado, productores de Televisa han visto una oportunidad perfecta para contratar a caras conocidas al menor costo posible, mientras que por otro lado, los propios actores de la televisora de San Ángel ya comienzan a resentir la competencia y el cierre de oportunidades en su propia casa. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y si te gustó el video dale like. Nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.